Doctor Yepes, ¿le gustó el final de esta película? Obvio, sí. Yo creo que en un país con tanta polarización en todos sus frentes, encontrar que podemos llegar a acuerdos, y acuerdos que anticipan unas guerras largas, dañinas, costosas, yo creo que nos debe llenar de satisfacción a todos. Las compañías son bien manejadas, son relevantes, saben lo que hacen, tienen unos directivos como Nutresa tan competentes, yo creo que se dio el paso en la dirección correcta, y por supuesto, como todo en la vida, nada dura para siempre, y ya se cumplió un objetivo durante los últimos 40 años, y ahora hay que seguir hacia adelante pensando de manera positiva. A mí personalmente, me parece que es acertada la decisión, que había que sentarse.